El programa Escuelas al 100, mediante el cual serán rehabilitadas, construidas y equipadas 2.000 escuelas de Michoacán, también abona de forma sustancial a la reactivación económica de la entidad, pues generará más de 20.000 empleos directos en beneficio de los michoacanos, afirmó la directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado y FEEN, María Guadalupe Díaz Chagoya. La funcionaria recordó que con Escuelas al 100 certificadas de Infraestructura Educativa Nacional se invertirán 1.813 millones de pesos, recursos que permitirán redinamizar la economía local. Asimismo, resaltó que con esa bolsa de recursos serán atendidas 2.000 escuelas de nivel básico, medio superior y superior, con lo que disminuirá el rezago en infraestructura del 80% de los planteles del estado, lo que beneficiará de manera directa a más de 250.000 alumnos. Díaz Chagoya detalló que la aplicación de los recursos será distribuida de la siguiente manera. Durante este año serán atendidos 1.000 planteles educativos, durante el ejercicio 2017 se atenderán 600 y durante el 2018 serán 400 escuelas las beneficiadas. El objetivo es que en Michoacán ya no existan más escuelas de palitos, recalcó la titular del IFEM y externó que de esta forma se hace patente el gran compromiso de la administración estatal con la educación, porque una educación de calidad merece espacios dignos. Finalizó.